Buenas tardes, muchas gracias. Déjenme compartir la presentación. Muchos de los conceptos que vamos a manejar aquí ya seguramente también se han manejado por otros expositores en las presentaciones anteriores, sin embargo, si bien algunos conceptos pueden llegar a reiterarse, vamos a profundizar en aquellos que hacen a las decisiones de por qué y cómo implementar IPv6 a nivel de los operadores. Tenemos también ahí, vamos a tener alguna idea de solución de implementación, pasos y algunos comentarios adicionales que seguramente van a completar lo que ya se ha manejado hasta ahora en el tema de IPv6. La realidad es, y todas las conocemos, un crecimiento exponencial de los dispositivos conectados a Internet en el último tiempo. Especialmente en Latinoamérica, vamos también a ver unos números específicos de nuestra región, de la región de cobertura del ACNIC, pero tenemos que en aproximadamente sobre el 2020 tenemos más de 22, 23 billones de dispositivos conectados a Internet. Recuerden ustedes que solamente tenemos disponibles, o teníamos disponibles, 4.290 millones de direcciones IPv4. Con ese grupo, con esa cantidad de direccionamiento IPv4, debemos de alguna forma cubrir esta cantidad enorme de dispositivos conectados a la red. Las dificultades de cubrir esa conectividad de esta cantidad de dispositivos se ha hecho evidente en los últimos tiempos y más con los conceptos que ya se han manejado de no solo escasez, sino de agotamiento completo a nivel global del pool de direcciones IPv4 disponibles en todos los registros regionales. Algunas proyecciones, en todos los slides y también en el último, hay bastantes referencias de los términos y de los datos que usamos a lo largo de esta presentación. El 70% de la población regional de Latinoamérica y Caribe, la región de cobertura de la ACNIC, el 70% de la población regional presenta un crecimiento entre 2008 y el proyectado del 2023 de un 10% en el total de usuarios. Eso va a ser, a fin de este periodo, 470 millones de usuarios conectados a Internet. Con 520 millones de usuarios móviles, aproximadamente el 78% de la población. Esto muestra que ya se está dando ahora y se va a dar con más fuerza y cada vez más que va a haber usuarios solamente conectados a Internet con dispositivos móviles. En el 2023 vamos a tener también 21.000 millones de dispositivos conectados, en esos porcentajes, casi la mitad conectada en forma móvil y la otra mitad aproximadamente conexiones cableadas sobre dispositivos que soporten Wi-Fi. Este es un reporte, un white paper que publica Cisco donde recomiendo fuertemente su lectura ya que no solo hay estadística para nuestra región sino que a nivel global de cómo se mueven estos porcentajes, estos crecimientos y la realidad del crecimiento de Internet. Creo que ya se mostró, estas eran las proyecciones de agotamiento de los 5 registros regionales, todos los 5 registros, exceptuando en alguna medida el registro que cubre la región de África, hemos agotado nuestros pools de direcciones 524 disponibles. Vamos a hablar un poquitito más en el caso del ACNIC después, cómo se ha dado eso, consecuencias en que estamos actualmente. El ACNIC se planificó, así como el PROV6 desde hace muchísimo tiempo está funcionando, desde hace muchísimo tiempo que se planificó, también se planificó y se detectó hace mucho tiempo el agotamiento del pool de direcciones disponibles de IPv4. Es así que el ACNIC, a través de sus políticas, definió varias fases de este agotamiento donde se iban reservando determinada cantidad de direcciones para cubrir cierto tipo de servicios o cierto tipo de asociados del ACNIC que de alguna forma solicitaban recursos. esas cuatro fases, desde la 0 de hace muchos años ya a la 3, que es la última en la que estaba funcionando la política de asignación del ACNIC y que culminó este mes, lo que se iba haciendo era reservar pequeños pools de direcciones, pequeños espacios de direccionamiento cada vez más pequeños para reservar en esas fases las asignaciones a ciertos tipos de usuarios. En la última, en la fase 3, que se inició en febrero del 2017, solamente la ACNIC asignaba nuevo espacio de direccionamiento a aquellos nuevos asociados, a aquellos nuevos entrantes, a aquellas organizaciones que todavía no habían ingresado a Internet y solo para ellos la ACNIC reservaba espacio de direccionamiento. Nuestras proyecciones indicaban que aproximadamente en el mes de septiembre de este año el registro de la ACNIC se iba a quedar sin espacio IPv4 disponible, ningún espacio, ni siquiera aquel del que disponíamos en esta fase de asignación. La mala noticia es que las proyecciones estaban casi bien. De hecho, el 19 de agosto y como mencionó Alejandro, nosotros lo publicamos el 20, el 19 de agosto de este año hace pocos días se asignó el último bloque IPv4 disponible que tenía la ACNIC para asignar en esta fase 3. De hecho, ya no se asignan más bloques de direcciones IPv4. Seguramente la ACNIC recupere algún espacio de direccionamiento, pero no cuenten con que ese espacio de direccionamiento que la ACNIC vaya recuperando o micro asignando, digamos, pueda ser suficiente para ninguna planificación de despliegue que ustedes piensen, bueno, como para que a ustedes les dé a pensar que bueno, ahora no hay, pero seguramente en un futuro vaya, eso no va a pasar. Así que la situación al día de hoy y concretamente que culminó el 19 de agosto de este año es que la ACNIC finalmente agotó su espacio de direccionamiento IPv4 disponible. ¿Cuáles son las consecuencias de este agotamiento? Algunas, ustedes obviamente ya las saben, probablemente algunos de los asociados que participen de este webinar ya hayan sufrido en carne propia la escasez de direcciones, pero me interesa más que nada analizar acá las consecuencias desde el punto de vista del impacto económico que ha tenido el agotamiento de direccionamiento IPv4. Por allá, por marzo del 2011 la empresa Nortel entró en, esto es histórico, pero marcó un hito importante que ahora les voy a mencionar, la empresa Nortel entró en cesación de pagos y decidió vender sus activos. Un consorcio formado por Microsoft, Apple, Sony y algunas empresas más compraron los activos de la empresa Nortel entre los cuales, entre los activos tenía 660.000 direcciones IPv4. Después de una puja para ver quién compraba esa cantidad de direcciones, finalmente Microsoft compró esas 660.000 direcciones en 7.5 millones de dólares. Y este es un hito importante que ya en el 2011 puso un precio a cada dirección IPv4. Obviamente no es un precio fijo, pero sí fue una referencia inicial en donde no sólo ya se vislumbraba el agotamiento, sino que también se veía cuáles iban a ser los costos de comprar o de tratar de obtener direccionamiento IPv4. Es importante mencionar que las direcciones que ahí se mencionan como legadas es una identificación importante para este tipo de direccionamiento que es las direcciones legadas son aquellas que se asignaron a las organizaciones proveedores gobiernos etcétera antes de la aparición de los registros regionales. Ese es el término bajo el cual nosotros designamos a las direcciones legadas. A partir de ahí los registros también participaron de todo este proceso de hecho se manejaron y se aprobaron diferentes políticas de transferencias intra e interregionales de hecho la CNIC aprobó hace muy poco tiempo una política de transferencia de recursos interregional antes solo se podían hacer transferencias solo dentro de la región bueno con esta nueva política aprobada hace muy poco insisto se habilitaron las transferencias interregionales política en la cual la CNIC en este momento está trabajando para implementar ¿Cuál es la consecuencia? Y bueno la consecuencia económica es que cada vez va a ser más caro implementar IPv4 no solo por ese precio que se fijó inicialmente que después obviamente sigue evolucionando sino que además no solo es un bien sumamente escaso sino que son no son muchísimas las direcciones por las características delegados con las cuales se pueden hacer este tipo de negociaciones una referencia nosotros la CNIC no participa de la transacción comercial entre aquel que ofrece direcciones IPv4 y aquel que las recibe la CNIC no no tiene injerencia en los ni en los contratos ni en los términos ni en los precios que intervienen en esta transacción económica por la transferencia de direcciones IPv4 lo que lo que sí podemos mencionar es algunas referencias de las cuales de las que tenemos novedades y es que las direcciones el costo de cada dirección varía entre 15 y 25 dólares cada una así que ustedes piensen por ejemplo desplegar una red móvil o un servicio de grandes dimensiones o el aprovisionamiento de un nuevo data center bueno cuenten que si ustedes quieren utilizar este IPv4 van a tener que pensar o desplegar IPv6 o pensar en estos costos para las direcciones que necesiten actualmente como mencionaba solo uno de los registros regionales AFRINIC tiene direccionamiento disponible yo creería que escaso direccionamiento disponible no va a pasar mucho tiempo para que entre AFRINIC no tiene cuatro fases de agotamiento sino que creo que son solamente dos ya está en la segunda fase y bueno tampoco tiene espacio de direccionamiento durante mucho tiempo la adopción global hay muchísimas gráficas aquí simplemente me interesaba mostrar una referencia de los top five países que en los cuales los porcentajes de tráfico de IPv6 son significativos Bélgica Suiza Alemania etcétera Latinoamérica no se queda atrás y está no muy debajo de estos top five obviamente si hay algunos países que están un poquito más rezagados otros que han avanzado bastante en el que IPv6 es un protocolo que se está aprobando IPv6 el RFC 2460 que después obviamente hubo otros RFC que han modificado algunas de las o han complementado más bien este RFC es del año 98 desde 1998 que se está trabajando con un RFC bastante sólido en el que se iba a utilizar después para el despliegue IPv6 o sea no es algo nuevo no es algo que se está aprobando es un protocolo muy muy estable que está en producción en muchos países y que funciona muy bien en lo que tiene que ver con infraestructura y contenido el core de internet el 78 por ciento del core ya soporta IPv6 a nivel global ¿verdad? el 62 por ciento del contenido ya se sirve se sirve sobre IPv6 obviamente en este contenido intervienen los grandes jugadores de Google Facebook etcétera redes sociales todos esos ofrecen contenido sobre IPv6 como se mencionó en la presentación anterior Facebook es un caso que probablemente en algún momento lo tratemos Facebook es uno de esos casos en donde casi todos sus data centers son IPv6 only y los que no están en proceso de serlo basados en decisiones muy importantes que ya se han mencionado también en otras presentaciones y el 44 capaz que un poquito más ahora el 44 o 45 por ciento de usuarios ya tienen soporte IPv6 en sus dispositivos aquí en desplega regional estos no son porcentajes de tráfico sino que son la cantidad de sistemas autónomos que en Latinoamérica ya anuncian prefijos IPv6 estamos cerca del 50 por ciento de sistemas autónomos que anuncian sus prefijos IPv6 no quiere decir que ese 50 por ciento esté usando IPv6 es un poco menos quiere decir que no están generando tráfico sino que este casi 50 por ciento están solamente anunciando sus prefijos una cantidad un poco menor si están generando tráfico IPv6 en Latinoamérica ¿Por qué es importante? Bueno por lo que por la razón más importante es que ya no hay direcciones IPv4 eso es más que obvio pero además quiero mencionar un tema antes que me olvide que se charló en otras presentaciones de hecho creo que hubo una pregunta acerca del tema si IPv6 es más rápido que IPv4 no se podría concluir eso en términos absolutos pero sí hay condiciones de diseño en IPv6 que sí pueden inferir que sí que es más rápido uno de los temas fundamentales es que y no deben olvidarse que la fragmentación de los paquetes se hace extremo a extremo y no en la mitad del camino eso le saca obviamente carga y proceso a los rotos intermedios y eso podría colaborar bastante en al menos la percepción de que IPv6 es más rápido que IPv4 además de que las tramas se han simplificado todos nuestros asociados perdón se me saltó la diapositiva ¿por qué es importante desplegar IPv6? bueno primero el espacio de direccionamiento es absolutamente fantástico para hacer lo que nosotros queramos mientras que en IPv4 teníamos 4.290 millones en IPv6 tenemos 340 sextillones hasta difícil de pronunciar ese número eso simplifica muchísimas cosas una de ellas es primero que nunca vamos a lidiar nuevamente al menos durante toda nuestra existencia con escasez de espacio de direccionamiento eso es fundamental y nos va a simplificar muchas otras cosas por ejemplo el diseño de los planes de numeración no vamos a tener que vernos restringidos en pensar y en micro fragmentar los pequeños espacios de direcciones IPv4 para utilizarla en los dispositivos sino que vamos a tener total libertad de numerar y de planificar nuestras redes y nuestros planes de numeración como a nosotros se nos ocurre obviamente es necesario para nuevos planes de negocios a quien se le ocurriría desplegar por ejemplo una red móvil no pensando en IPv6 y pensando que que con un espacio solamente de direcciones privadas IPv4 les podría alcanzar de hecho ya se mencionó en alguna otra presentación y hay casos en Estados Unidos que hacen dado así que ni siquiera los bloques más grandes de direcciones privadas alcanzan para numerar todos los dispositivos o la necesidad de conectividad de todos los dispositivos por más que ese espacio de direccionamiento sea el barra 8 de direcciones privadas por ejemplo entonces necesario muy necesario para dar servicios de usuarios finales residenciales redes móviles internet de las cosas hosting data centers etcétera costos crecientes en implementación de tecnologías alternativas yo o nosotros estamos seguros de que todo el mundo investiga o trata de solucionar los problemas de escasez de direccionamiento con lo que tienen disponible en sus data centers nosotros la CNIC bueno excepto en este periodo donde donde no se puede salir mucho del país o no se puede salir en nuestra vida anterior nosotros viajábamos y visitábamos seguramente visitamos a muchos de ustedes que están participando en sus oficinas presentándonos charlando de muchos temas y uno de los de los temas que nos plantearon es que hay muchos dispositivos que soportan por ejemplo rutas de borde de rutas grandes de grandes dimensiones que ya tienen incorporadas por ejemplo unas placas para hacer CGN que soportan no sé 100.000 150.000 usuarios y uno piensa que bueno que utilizando eso puede empezar a darle servicios a usuarios residenciales o usuarios finales utilizando y que después bueno comprará otra placa o dos placas más para seguir incorporando e ir creciendo de a poco no existe el crecimiento de a poco en esos equipos pasar de esa versión estándar con una o dos placas de CGN para 100.000 usuarios a otra a otra solución que soporte no 100 ni 150 sino 500.000 usuarios el costo es muchísimo más alto entonces es una de las cosas que hay que evaluar y por lo cual repetimos la solución de implementación de IPv6 es más que recomendable lamentablemente IPv4 no se comunica directamente con IPv6 en el diseño del protocolo así se especificó lo cual no quiere decir que sean dos redes IPv4 y IPv6 que van a estar permanentemente desconectadas en el en el momento en que se diseñó del protocolo también se diseñaron muchísimos o muchos o varios mecanismos de transición que permiten comunicar el mundo IPv4 con el mundo IPv6 y es importante recalcar el concepto que viene a continuación que ya se habló y fue también fue una pregunta en las presentaciones anteriores pero es muy es muy importante recalcar que no hay interrupción en los servicios de producción cuando uno comienza a desplegar IPv6 IPv4 se queda ahí donde está no hay ninguna instancia en donde se tenga que apagar rápidamente la red IPv4 y levantar la red IPv6 así como no hay hardware específico para IPv6 tampoco hay red que se tenga que apagar IPv4 para que sea específica y únicamente IPv6 ambos protocolos conviven en la misma red ustedes piensen que sus redes de producción van a seguir funcionando de la misma forma con la misma fiabilidad y seguridad que la tenían hasta ese momento y van a empezar a incorporar un protocolo nuevo en sus redes en sus dispositivos en sus data centers en sus servicios en línea así que después obviamente hay estrategias para abordar estos despliegues pero no piensen que hay que apagar algo para aprender otro ni y este es un concepto y disculpen que lo recalco no no hay hardware específico IPv6 todos los dispositivos de hecho es usual que una interfaz se enumere con una dirección IPv4 y además con una dirección IPv6 así que no piensen en interrupción de servicios ni disrupción en sus servicios de producción también se ha repetido recalco el concepto todos los sistemas operativos y dispositivos de red soportan IPv6 sistemas operativos diría que todos a no ser algún sistema específico de algún hardware específico que haga insisto algo específico por ejemplo desde desde Windows XP Service Pack 2 ustedes ven desde hace cuantos años ya se soportaba IPv6 así que cualquier sistema operativo que ustedes elijan seguramente sin ninguna duda soporta IPv6 pasa lo mismo con el hardware este routers como ya se mencionó switches de hecho hasta impresoras consolas de juegos routers hogareños esos que instalamos nosotros en nuestras casas soportan IPv6 así que no es raro no sería raro que podemos hablar de inversiones pero las inversiones que tengan que hacer para desplegar IPv6 en sus redes no sean las que ustedes están pensando que deben hacer y hay sin duda abundante documentación técnica sobre los procesos de implementación capacitaciones etcétera y aquí quiero pasar un avisito de que la CNIC dispone de un campus con cursos IPv6 y otros también ¿verdad? pero hasta ahora hay dos cursos un curso introductorio de IPv6 un curso inicial de IPv6 que abunda sobre muchos de los conceptos de los cuales charlamos en esta presentación y un curso avanzado donde se tratan más específicamente el manejo de dispositivos manejo de ingeniería de tráfico etcétera así que muy recomendables estos dos cursos y hablando de nuevamente documentación técnica insistimos en que puede ser una excelente referencia para empezar a transitar y transitar rápidamente dada la urgencia del caso sobre los temas de IPv6 más del 90% de nuestros asociados tienen bloques de IPv6 ¿y por qué tienen? ¿por qué la CNIC les asignó bloques de direcciones de IPv6? ustedes seguramente la mayoría saben que la CNIC se rige por un manual de políticas me refiero a políticas a reglas ¿verdad? reglas de procedimientos reglas para asignación etcétera y hay tres puntos en ese manual de políticas ustedes pueden consultarlo puntualmente esas secciones las otras cuatro y las otras dos donde se define por qué cada asociado a la CNIC tiene un bloque de direccionamiento IPv6 los tres tipos de asociados que tienen la CNIC usuarios finales ISPs o IXP así que bueno abajo en el último slide está el enlace donde está el manual de políticas pueden revisar ahí pero básicamente esa es la respuesta de por qué todos los asociados de la CNIC o en la inmensa mayoría tienen disponible su bloque de IPv6 ¿cómo empezamos a desplegar este protocolo? vamos a ver cinco puntos rápidamente a ver si nos da el tiempo por los cuales en general y creo que coincide la experiencia con la que ya han planteado en presentaciones anteriores por los cuales cada uno va a tener que transitar o las organizaciones van a tener que transitar para desplegar IPv6 en forma eficiente lo más rápida posible y lo más y que la red sea administrable y controlable fácilmente unas consideraciones iniciales el tema de capacitación nosotros entendemos el tema de capacitación sumamente importante a la hora de abordar el tema de IPv6 y el desarrollo de este protocolo en nuestras redes el diseño de la arquitectura después que definí esto cómo planifico las inversiones si es que tengo que hacerlas y dónde y después bueno finalmente las etapas del despliegue y vamos entonces con estos cinco puntos consideraciones iniciales una de las consideraciones iniciales es el análisis de nuestra propia infraestructura y cómo nos vamos a conectar a IPv6 y si es que podemos hacerlo uno de los primeros o el primer punto es verificar si nuestro proveedor de tránsito soporta IPv6 y si no soporta cuáles son sus planes para soportarlo en un futuro cercano yo puedo trabajar intensamente en desplegar redes IPv6 pero si mi proveedor de tránsito no soporta el protocolo bueno poco puedo hacer más allá de planificar o crear algunos pilotos para ver cómo funciona el protocolo verificar si los proveedores de equipo de redes soportan IPv6 esto es efectivamente así desde hace tiempo ya lo hemos mencionado o sea que la mayoría de los proveedores de equipos de redes soportan IPv6 y seguramente por más que ustedes no hayan utilizado las opciones de configuración de IPv6 estén presentes en sus equipos y en sus dispositivos de comunicación solo es investigar un poco y bueno y relevar ese equipamiento ya lo había mencionado Alejandro en su presentación y relevar cuáles son los equipos que efectivamente soportan IPv6 y bueno los que no soportan IPv6 ahí es un punto en el cual se va a tener que trabajar en la planificación de las inversiones tener en cuenta IPv6 al diseñar y cambiar la infraestructura como ya habíamos mencionado no es necesario tener esas restricciones en los planes de numeración ni en el diseño de la red que teníamos con IPv4 donde teníamos que aprovechar al máximo las poquitas direcciones que teníamos la abundancia de direcciones IPv6 me permite pensar en una red y diseñarla y planificarla de una forma muchísimo más simple por el espacio de direccionamiento tan grande que tiene IPv6 después vamos a ver seguramente un ejemplito sobre esto análisis de las aplicaciones creo que aquí es el punto donde donde no sólo pueden llegar a estar algunos de los puntos que tenemos que pensar en invertir creo que también se mencionó en alguna presentación en el análisis de aquellas aplicaciones que fueron diseñadas hace tiempo y que creo que se mencionó por ahí el tema de billing aprovisionamiento algunas cosas que seguramente no soporten IPv6 es necesario probar la compatibilidad de esos sistemas de nómina por ejemplo ese tipo de aplicaciones eso sí tiene que soportar IPv6 si no después si hay tiempo les voy a contar una anécdota que nos pasó a nosotros justamente con un sistema de pago de nómina cuando habilitamos IPv6 en la red pero bueno eso es una de las cosas fundamentales que sí tenemos que probar y seguramente sobre las cuales tengamos que trabajar ya que hay mucho software incluso mucho software legado en las organizaciones que necesitarían de una actualización o simplemente dejarlos que sigan funcionando en terminales o en dispositivos que solamente soporten IPv4 cualquier aplicación móvil cualquier aplicación web servidores web que funcionen sobre internet y que quieran tener habilitado el soporte de IPv6 van a tener que ser testeados la mayoría de las aplicaciones que nosotros utilizamos como servicios me refiero a servidores web DNS no sé servidores FTP incluso balanceadores de tráfico todo eso soporte IPv6 todo eso ha evolucionado y simplemente utilizando igual que en los dispositivos las opciones de configuración de IPv6 tendríamos disponible esos servicios en el datacenter o en nuestras organizaciones simplemente configurando las opciones de IPv6 disponibles si se desarrolla software proveer el nuevo formato de direcciones prever el nuevo formato de direcciones en ese desarrollo de software miren que es importante y este es uno de los elementos también de la anécdota de que seguramente si tengo tiempo les cuento después hay que utilizar aquellos que desarrollan software ahora más que nunca deben pensar en la implementación que tenga la red para que su software soporte las direcciones IPv6 antes simplemente yo tomaba una biblioteca que soportaba el direccionamiento IPv4 y ponía la biblioteca en utilizar la biblioteca en las funciones de esas bibliotecas en mi software y funcionaba ahora esa biblioteca no es única ahora esa biblioteca o el desarrollo del software o el manejo de los datos en las bases de datos deben soportar los nuevos formatos o sea que los desarrolladores de software también van a tener que interiorizarse del nuevo formato de direccionamiento IPv6 y cómo utilizarlo y prever su utilización en el software que desarrolla capacitación este para nosotros es un tema fundamental hace mucho tiempo bastante tiempo los registros regionales agrupados en una organización que se llama NRO encargaron una encuesta a dos grupos de operadores de red un grupo que no había implementado todavía IPv6 y otro grupo que sí había implementado IPv6 y a los dos se les hicieron preguntas similares en lo que refiere a y que a nosotros nos interesa mayormente en este punto es ¿dónde encuentran ustedes por ejemplo a los que no habían desarrollado IPv6 ¿dónde ustedes piensan que van a tener que invertir mucho más dinero? Y a los que habían desplegado IPv6 se les hizo además de otras esta misma pregunta ¿dónde ustedes invirtieron más dinero para desplegar IPv6? En el caso de aquellos operadores que no habían desplegado IPv6 la respuesta fue que la mayor inversión va a ser en hardware equipamiento después planificación etcétera y en tercer y el tercer punto capacitación del personal para utilizar el nuevo protocolo perdón esos a los que a los que habían implementado IPv6 o sea ellos pensaban que el mayor gasto iba a ser en el despliegue de equipamiento efectivamente el orden se invierte y el mayor gasto que se realiza es en capacitación está casi en primer lugar y actualmente en que todos los equipos soportan IPv6 la inversión en equipamiento y en servicios baja todavía más en esta identificación de costos en la implementación completa de IPv6 o sea la inversión más grande que se hace para el despliegue de IPv6 en general se hace en la capacitación del personal para utilizar no solo el protocolo IPv6 sino aquellos servicios que refieren al control y configuración de IPv6 o sea es una inversión que queda en la empresa porque la capacitación obviamente queda en el personal que va a manejar esa nueva red ese nuevo protocolo y los servicios que están asociados a ello capacitación y entrenamiento entonces es un punto sumamente importante integrar en el despliegue a todos aquellos que manejen equipamiento de red al igual que lo hacen con IPv4 o sea no es necesario insistimos en este concepto no es necesario tener un experto no es necesario tener un gurú de IPv6 en la organización todos aquellos que de alguna forma u otra manejen IPv6 IPv4 van a tener que manejar IPv6 aquellos que configuren dispositivos de red van a tener que manejar IPv6 aquellos que manejen firewall por ejemplo que manejen la seguridad de la empresa van a tener que manejar en esos firewalls objetos que contengan direccionamiento IPv6 aquellos que hagan análisis de datos análisis de logs comportamiento de la red así como lo hacen en IPv4 también van a tener que hacer un IPv6 o sea es transversal a todas las áreas de la organización que van a tener que manejar este nuevo protocolo es importante además comunicar a la organización que se va a implementar un nuevo protocolo por más que en general la incorporación de la tecnología de IPv6 es transparente si se pueden encontrar con algunos inconvenientes y es necesario y es prudente que toda la organización esté al tanto de que se esté implementando un nuevo protocolo y cuáles pueden llegar a ser los inconvenientes con los cuales se van a encontrar al levantar o empezar a levantar servicios configurados en IPv6 diseño y desarrollo de la arquitectura vamos un poquito más rápido mantener IPv4 siempre que sea posible uno de los mecanismos de transición por excelencia ahora obviamente con las casas de direccionamiento IPv4 no se puede hacer mucho uno de los de los mecanismos de transición por excelencia es utilizar dual stack o sea todos aquellos dispositivos servicios etcétera que estén numerados con IPv4 van a tener que también estar numerados con IPv6 esto que permite bueno esto permite que esa interfaz o ese servicio o ese servidor web responda o se comunique con el mundo IPv4 utilizando su dirección IPv4 configurada y con el mundo IPv6 utilizando su dirección IPv6 configurada obviamente no ahora no es no es recomendable para aquellos que obviamente no dispongan de direccionamiento público IPv4 o direccionamiento IPv4 hay otros mecanismos de transición hay muchos mecanismos de transición que se pueden utilizar para lograr el mismo objetivo evitar túneles en producción hay servicios que incluso gratuitos que nos dan un túnel IPv6 para probar servicios los túneles IPv6 no escalan más allá de un piloto de una prueba o sea que no es en absoluto recomendable utilizar estos servicios de túneles para implementar servicios en producción IPv6 muy recomendable hacer un plan de numeración IPv6 y obviamente gestionar la seguridad monitorear loggear etcétera etcétera si antes yo utilizaba las estrategias de NAT para tener esa no sé falsa seguridad de que mi red estaba protegida porque no se veía desde afuera recuerden que en IPv6 todas las direcciones son globales todas las direcciones son públicas no se utiliza no se utiliza NAT o sea que todos los servicios que yo levante en IPv6 van a estar disponibles globalmente o sea que el trabajo de aquellos que manejan los dispositivos de seguridad de la organización lo deben tener en cuenta y así de la misma forma en donde protegían sus servicios IPv4 también van a tener que hacerlo con sus servicios IPv6 vamos bueno más o menos rápido algunos algunos conceptos ya los ya los manejamos acá desarrollar bueno la propuesta del proyecto analizar las posibilidades de desarrollar una red IPv6 comparada con utilizar estrategias de NAT ya hubo algunas experiencias ahí que se comentaron sobre esto aprovechar el cambio natural si bien de la tecnología el paso más grande y seguramente más caro es llegarle al usuario final a aquellos usuarios residenciales usuarios móviles con soporte IPv6 para esos dispositivos algunos por ejemplo algunos CPE seguramente no soporten IPv6 bueno no hay por qué sacar todos los CPI y cambiarlos sino aprovechar el cambio natural aprovechar la incorporación de nuevos usuarios de nuevos clientes la rotura de esos equipos y bueno ahí empezar a sustituir o a incorporar lentamente equipos que sí soporten IPv6 que me hagan de la gestión de la red algo más simple y que soporten obviamente el nuevo protocolo en el despliegue y testear algunas cosas después vamos a ver la me interesa la diapositiva que viene después de esta estos son algunos puntos para revisar testear aplicaciones web testear equipos análisis de log testear equipos de seguridad etcétera ya conversamos bastante de esto y lo que quería detener un minutito es en esta mini receta de despliegue que son los pasos que a mi juicio obviamente cada uno de los puntos después se se desarrolla mucho más en obviamente un montón de acciones pero esta es como una mini guía de los pasos a seguir para desplegar IPv6 en nuestras redes lo primero es armar un plan de numeración o sea dónde voy a poner los números IPv6 en qué dispositivos cómo los voy a segmentar cómo los voy a separar cómo voy a numerar hay un prefijo que se denomina prefijo de documentación que es un prefijo que se destinó en el diseño del protocolo IPv6 solamente para bueno justamente para eso para documentar para ustedes van a ver ejemplos en papers en libros en PDFs en cursos en configuraciones de ambientes pequeños en máquinas virtuales que se utiliza este prefijo de documentación el 2001-2008 este prefijo los routers no lo propagan a internet no lo anuncian a internet este naturalmente no se usa para o no se debería usar este si bien alguna vez se ve por ahí pero está mal este no se debería usar para 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 numerar dispositivos que tengan tráfico real tráfico de producción entonces ustedes pueden armar todo un plan de numeración si no tienen un bloque insistimos en que más del 90% de nuestros asociados tienen pero bueno si ustedes no tienen un bloque todavía no lo solicitaron o están en proceso de pueden empezar a armar el plan de numeración utilizando este prefijo de documentación y después de armar el plan de numeración simplemente sustituyen el 2001 de B8 por el prefijo que les que les asigna la CNIC es un search and replace cambian solo esos bits y ya tienen el mismo plan de numeración a diferencia del IPD4 que si tenían que cambiar de plan de numeración tenían que cambiar absolutamente todo segundo paso establecer si corresponde una sesión BGP con el upstream provider recuerdan que en los pasos anteriores nosotros ya le preguntamos a nuestro upstream provider si soportaba el IPD6 y acá suponemos que sí que sí que podemos anunciar nuestro propio prefijo a través de mediante establecer las sesiones BGP bueno establecemos una sesión y ahí ya tenemos ya nuestros prefijos se ven ya son vistos globalmente y podemos hacer algunas pruebas desde nuestros routers de borlas en unos ping a ver si llegamos si llegan a la otra punta de la interfaz al otro punto del extremo algunos servicios etc ahí ya tenemos y ya estamos anunciando nuestros prefijos paso siguiente enumerar algunos de los servicios públicos nuestro portal corporativo por ejemplo es un caso clásico de primeros servicios a los cuales se enumera con IPD6 nuestro portal institucional y por supuesto poner en nuestro DNS los registros que los registros IPD6 o sea los registros cuádruple A que corresponden a nuestro portal institucional ahí no solo se van a ver nuestros prefijos globalmente sino que nuestro portal también va a soportar IPD6 un ítem de marketing importante si ustedes quieren mostrar por ejemplo que su organización es líder en el speak de IPD6 en alguno de sus países numeración de la infraestructura interna después de mostrarle al mundo que tengo IPD6 empiezo a consumir IPD6 internamente empiezo a numerar el resto de los dispositivos de red terminales los servicios del data center hosting etcétera o sea internamente consumir IPD6 paso siguiente nosotros sugerimos o vemos que el despliegue hacia los usuarios corporativos es el paso siguiente aquellos que obviamente tengan usuarios corporativos porque la cantidad es controlable podemos manejar individualmente cada usuario corporativo y de hecho algunos usuarios corporativos tienen el know tienen el know-how suficiente como para darnos un buen feedback de cómo está funcionando su servicio IPD6 y ayudarnos a nosotros a desplegar el resto de los servicios o a corregir pequeños errores que nos permitan si se quiere automatizar o acelerar el despliegue de IPD6 a los demás usuarios corporativos y el despliegue hacia los usuarios finales usuarios residenciales bueno ahí hay muchas estrategias para seguir las estrategias los mecanismos de transición juegan fuerte aquí en en despliegue hacia los usuarios finales este y nuevamente este proponentear un poco nuestro curso avanzado de de IPD6 en el campus donde se tratan todos estos temas obviamente desde un punto desde un encaragio mucho más con mucho más profundidad se desglosan todos estos puntos se tratan por separado así que después de hacer el básico más recomendado va a ser el curso de IPD6 avanzado once solamente dos minutitos disculpa ya estoy terminando gracias ya terminé aquí algunas referencias simplemente de todo lo que charlamos en durante la presentación estadísticas de google estadísticas de IPD6 de 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 nuestro primo Aperic este uno de los registros de de Asia Pacífico estadísticas históricas algunos RFC una página institucional de la NIC el manual de políticas que lo mencionamos en las fases y el RFC 2460 obviamente de lectura obligada para aquellos que quieran más que nada profundizar en los temas que sobrevolamos por ejemplo el diseño del cabezal cómo funciona el protocolo el tema de 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 la fragmentación y todo eso bueno hay SRFC y aquellos que que modificaron o complementaron de alguna forma este ahí hay información más que suficiente para entender cómo funciona el protocolo y algunas de sus funcionalidades muy interesantes como el tema de autoconfiguración este etcétera etcétera y bueno y hasta aquí llegamos al final más o menos en hora como siempre muchísimas gracias por participar de estos seminarios puntualmente en este que en este que me tocó a mí y bueno si hay espacio para alguna preguntita este con mucho gusto vale muchas gracias Juan bueno por el momento te comento que no hay ninguna pregunta eso es bueno o es malo bueno yo a ver si puedo romper el hielo con algunas personas y quizás se animan a hacer voy a usar en mi momento aquí porque no hay preguntas si no no lo hiciera una pregunta muy sencilla Juan imagínate un ISP estamos en el 2020 que aún así se resiste y decide no implementar IPv6 que crees tú intenta predecir el futuro gracias tú me estás preguntando cuál va a ser la situación de ese ISP que decida no implementar IPv6 claro imaginemos que no implementa pérdida de clientes dinero etc el resto te lo da a ti bueno hay hay y depende obviamente del tamaño del ISP y cuál sea su estrategia de negocios de ese ISP hay hay operadores no sé si operadores pero hay ISPs o pequeños ISPs que quieren manejar un negocio de nicho y dice yo con el espacio de direccionamiento que tengo y tal cual yo estoy bien y me quiero quedar así es difícil pensarlo pero nos ha tocado hablar o entras de tal gente que sí que esa es la posición o tengo un remanente de direcciones YPB4 que todavía no las tengo asignadas y con eso me da para levantar algunos servicios específicos insisto en negocios de nicho que ese va a ser mi crecimiento y nada más y bueno y puede ser este aquellos que piensan aquellas organizaciones ISPs que piensan en seguir creciendo y bueno van a tener que tener un plan muy bueno muy bueno que yo no no vislumbro ahora para seguir creciendo a niveles que va a demandar el futuro ya vimos algunas gráficas de crecimiento en cantidad de usuarios en dispositivos conectados en redes móviles etcétera o sea yo veo muy muy difícil seguir esa carrera de crecimiento exponencial en la exposición de servicios sin implementar YPB4 ¿Cuál va a ser el problema? Bueno que en algún momento si va a tener que decidir implementar YPB4 y como decían por ahí el momento para decidirlo yo creo que ya fue hace tiempo y si piensan que pueden como decimos en Uruguay tirar un tiempo más con lo que tienen y después tomar la decisión esa decisión va a llegar tarde va a llegar muy tarde porque otros yo diría que la mayoría de los de los proveedores o ISP sí van a desplegar servicios sobre YPB6 van a hacer negocios sobre YPB6 o van a habilitar filiales organizaciones dependencias comunidades ciudades con YPB6 y y ya el cuando deciden implementar YPB6 lo van a tener que hacer muy rápido las cosas en redes usted sabe que si se hacen muy rápido y poco planificadas seguro que salgan mal entonces creo que ya es tarde y si piensan hacerlo o no piensan hacerlo bueno tienen que tener una fundamentación muy fuerte para decidir yo me quedo con este negocio así tal cual está y estoy conforme con él muchas gracias Juan bueno por el virtud del tiempo hay una pregunta afortunadamente funcionó lo de romper el hielo entonces vamos con esta pregunta y creo que ya pues podemos quedar un poco libres y le paso la palabra a César pero vamos a intentar responderle la pregunta al señor Francisco Apontes él indica buen día saludos desde El Salvador mi consulta de cara a la seguridad de la información cuáles son los principales beneficios o implicaciones de implementar IPv6 seguridad de la información el protocolo IPv6 es eso es un protocolo si bien si bien está previsto una extensión para utilizar IPv6 dentro del mismo protocolo creo que la seguridad de la información así como la seguridad de los dispositivos y las conexiones no radica exclusivamente en la implementación de IPv6 sino en aquellos dispositivos que protegen las redes IPv6 donde está alojada la información cualquiera que ella sea entonces si bien hasta ahora nosotros se supone que tenemos que tener una política de protección de datos que pasa por una buena configuración de los firewalls una política aceptable de uso de esa información por parte de los integrantes de la organización etcétera etcétera creo que el mismo trabajo que hacemos para IPv4 lo vamos a tener como yo dije hace un rato también para IPv6 entonces aquellos dispositivos que protegen nuestra red IPv4 también van a tener que proteger nuestra red IPv6 y recuerden y esto es muy muy importante que cuando ustedes levantan un servicio IPv6 inmediatamente ese servicio se ve globalmente o sea que piensen en el mismo momento en activar el servicio y proteger el servicio son como como dos acciones incluso protegerlo que viene un poquito antes de levantarlo entonces las políticas de protección de la información no radican exclusivamente en la utilización del protocolo insisto sino en aquellos dispositivos que protegen esa información alojada en nodos que soportan IPv6 Vale muchísimas gracias Juan bueno un fuerte aplauso Bueno muchísimas gracias a todos